¡Hola a todos! Bienvenidos a este video del día de hoy Y hoy vamos a comer Rabokki Rabokki o como se pronuncie Si digo mala pronunciación, discúlpenme Pero hoy es básicamente Topboki Con ramen Yay! Ramen Topboki, ramen, ok, y fish cakes Vamos a empezar este video Es mi primera vez probando esto Veremos qué tal es picante En realidad sí es picante pero le ponen mucho dulce Ahí está mi perrito mirándome Y el sonido No sé si escucho mucho un sonido porque es el viento Está muy fuerte Mi primera vez No Primer video que hago Que como ramen También he recibido demasiados comentarios y la verdad es que Estoy muy feliz, muy contenta porque Bueno, les voy a contar la historia Mi meta para el 2016 Era llegar a 3.000 Suscriptores El Topboki Todavía no está Todavía no está Listo Falta un poquito para estar listo No está tan cocido Bueno Les voy a contar Mi meta para el 2016 Y en ese momento No estaba revisando YouTube Ni nada de eso Y El primero de enero No sé Me llegaron comentarios de YouTube Y entonces de pronto Le di De pronto Los leí Y le Como que Apreté el comentario Y Y Y me apareció El número total de suscripciones Y tenía 3.000 50 y algo 3.150 y algo No recuerdo muy bien No puedo creerlo No No podía creerlo Yo De verdad Yo creo que mi meta El 2016 Si se cumplió La verdad Soy demasiado 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 Agradecida con ustedes Porque últimamente El amor Es bastante Demasiado Amor Me han dado Y estoy demasiado contenta Muy feliz Iniciando este 2017 De esta manera Y La verdad Estoy muy feliz Vean Quiero agradecer Mucho Sus comentarios También La verdad Y en El comentario En donde Estoy comiendo tacos Comida mexicana Mucha gente Me han dicho Como siempre Esos tacos Vienen con dos tortillas Y todo eso Pues muchas gracias Por decirme Y ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Entonces ya sé Que vienen con dos tortillas Muchas gracias Por decirme Porque ya mucha gente Sigue con los mismos comentarios Vienen con dos tortillas Porque bla 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 Muchas gracias Por la explicación Y También También Todos me preguntan Todos me preguntan Como sea español Y ya lo dije En uno de los videos Entonces Si quieren Vayan Vean ese video Y no Estefani Estefani Geraldi Me pregunta Si vivo En Estados Unidos No No vivo En Estados Unidos Donde Where did you learn English Donde aprendí Inglés En En la escuela Y en el colegio A Vani Cherry Muchas gracias Que linda Dice que soy su Youtuber favorita Oh What O sea No Yo qué Muchas gracias La verdad Amy Matías Es mi primera vez Viendo tus videos Y me gustan mucho Muchas gracias Amy Amy y se hizo como oscuro un saludo para María Delgado muchas gracias por tu comentario tan lindo de verdad y hay muchísimos comentarios más del cual estoy sumamente agradecida demasiado agradecida y también si quieren que les manden saludos háganmelo saber en mis videos anteriores he comido topoqui y para aquellas personas que no saben que es un topoqui está hecho de ¿cómo se llama? harina de arroz ¿cuál? en realidad está muy dulce y un poquito no está tan picante pero un poquito y también les quiero decir si tienen alguna sugerencia de que haga algún video háganmelo saber también estaba pensando en mis siguientes videos hacer un Indomie Ramen que compré en Estados Unidos en mi viaje reciente entonces quiero probarlo a ver que tal porque me lo han recomendado entonces haré ese video y también me han recomendado hacer un Mukbang comiendo Burger King en el carro siguiente video y también, ah también les quiero decir que bueno como les estaba contando mencionando anteriormente que fui a Estados Unidos, a Dallas las fechas que les mencioné hice vlogs y me gustaría saber si a ustedes les gustaría ver algún vlog de ahí porque en realidad grabé me grabé comiendo porque en realidad hice algunos videos probando algunas comidas que nunca había probado bueno no probando algunas comidas de algunos restaurantes por ejemplo comiendo ramen o probé In-N-Out fue lo mejor de la vida porque hace mucho tiempo quería probar In-N-Out pero nunca se dio la oportunidad entonces finalmente probé In-N-Out también comí sushi delicioso, delicioso lo mejor de la vida que era en un sushi bar entonces ahí lo pueden ver bueno si quieren verlo entonces solo me avisan porque yo encantada de expresar ese sentimiento de amor hacia la comida y muchas gracias por ver este video de verdad muchas gracias por todos sus comentarios tan lindos tan nobles ustedes tienen un corazón hermosisísimo y muchas gracias y nos vemos ok he dicho miles de veces muchas gracias pero en realidad sí estoy muy agradecida y que este 2017 sea un año hermosísimo para ustedes llenos de alegría amor de todo éxitos de todo muchas gracias y nos vemos en el próximo video